Hola, soy el oficial ayudante Bustos Ernesto, mi compañero de la gente Videla Alejandro, ya hace cuatro años que trabajamos en Comisaría 17 de Chimbas, y por un llamado 911 fuimos comisionados al interior del Valle Agua Negra, donde una mujer estaba con trabajo de parto. Una vez hemos llegado al lugar, se contrata la situación y efectivamente la mujer está con fuertes contracciones y se solicita la ambulancia al lugar. A requerimiento de los familiares que estaban muy exaltados, y bueno, la mujer ya que no aguantaba más, como mi compañero Videla, decidimos actuar, nos colocamos la medida protección, lo que es mameluco, guante, digamos, protectora, por protocolo de COVID, e ingresamos al domicilio. La mujer estaba recostada, de cubito dorsal, y les dije a una de las señoras que estaban ahí en el interior también de la habitación, familiar, que la desvistiera de la parte inferior. Obviamente le pregunté a la madre si ella quería dar a la luz, me dijo que sí, bueno, le dimos seguridad, la tomé fuerte de las manos, y es cuando finalmente da a la luz y pusimos a la criatura en el pecho de la mamá. La cubrimos con una manta, y ahí a los pocos minutos es cuando allí va a presionar el médico y le brinda la asistencia posterior. Fue una situación muy emocionante, ya que fue por primera vez el momento que hemos vivido así. Gracias a Dios salió todo bien y supimos que hacer. Esto es la contante de las academias que se hicimos en la dependencia, y como dice mi compañero, a la hora de actuar estuvimos tranquilos nosotros, dimos seguridad a la gente que estaba ahí, dimos seguridad a la mamá, ya que era la tercera vez que daba a luz, y todo salió bien.